Y bueno, ahora pasamos con un tema que ha generado mucha controversia, es el festejo del Día de las Madres que organizó el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal en Oaxaca, los burócratas. A continuación voy a poner ante ustedes las imágenes de este muy peculiar festejo que realizó el Sindicato de Burócratas para todas las mujeres mamás burócratas que el día de mañana también seguramente lo van a festejar en compañía de sus familias. Y es que se criticó que el sindicato haya utilizado recursos públicos para contratar a un grupo de strippers a quien vemos ahí en pantalla para amenizar un evento con motivo del Día de las Madres. Muchas de ellas, vaya que resultaron agasajadas por estos varones que las subieron a los escenarios y estuvieron ahí, vaya dando un show, un espectáculo que para muchas de ellas, vaya, fue un goce, un deleite. Pero para otra gente, para otra población no lo fue así porque se dice pues en dónde están los valores, en dónde está la moral, ya sabe usted, siempre cuando hay ese tipo de espectáculos suelen ser muy controvertidos, hay muchas opiniones al respecto, pero una de las más sensatas es preguntarse, cuestionar en qué se utilizan los recursos públicos del Estado para con un sindicato de burócratas que tiene muchas bondades en sus labores, prestaciones, vacaciones, vaya, tienen un ramillete de programas, de asistencias muy bondadosas que no cualquier otro trabajador en el Estado de Oaxaca goza. Pero ellos, ellos sí, ellos sí tienen la oportunidad de armar este tipo de shows, espectáculos con recursos públicos, ahí sí nos escatima en regalos, en comidas, en bebidas y sobre todo en estos grupos musicales. Estuvo incluso Yair, este famoso cantante que nació en TV Azteca, que nació artísticamente, y estuvieron presentes pues estos hombres que deleitaron la pupila de muchas mujeres, miles, cientos que llegaron ahí para deleitarse, para pasar un rato agradable, para tener un momento de convivencia muy ameno, viendo los cuerpos de estos hombres que de esta manera se quitaban sus ropa, así que bárbaro, muchas mujeres no perdieron la oportunidad para darse, además de un taco de ojo, bueno, también tocar los cuerpos musculosos de estas personas que hicieron su aparición de esta manera. El día de ayer mucha gente incluso criticaba también al gobierno del Estado, porque en primera instancia así se precisó que el gobierno del Estado había organizado este evento. Obviamente, aún así sea el gobierno o el sindicato de burócratas se utilizan recursos públicos, recursos públicos que pudieron ser canalizados para otras necesidades, para dar cobertura a muchas demandas sociales que hay en Oaxaca. Pero no, bueno, el sindicato dice, lo más importante es contratar a un grupo de strippers para que las mujeres festejen en grande el Día de las Madres. Y más tarde, el gobierno del Estado lanzó un comunicado mediante el área de comunicación social informando lo siguiente, la Secretaría de Administración del gobierno del Estado de Oaxaca precisa que la contratación del espectáculo que se presentó este lunes 8 de mayo, durante el festejo con motivo de las Día de las Madres a las trabajadoras de la Administración de la Pública Estatal, no estuvo bajo su responsabilidad. El titular de la dependencia, Antonino Morales Toledo, indicó que la organización del evento estuvo a cargo del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca. El comité ejecutivo de este sindicato, a través de la Secretaría de Organización y Propaganda, celebró el día de hoy a las madres de familia trabajadoras del gobierno del Estado de Oaxaca en el tradicional desayuno con motivo del Día de las Madres 2023, al cual asistió en calidad de invitado. Es decir, ahí estuvo el secretario de Administración, Antonino Morales Toledo, también gozando de la presencia de estos hombres desnudos, bueno, semidesnudos, porque no lo hicieron en su totalidad. Afirmó que el gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Administración, es responsable de la autonomía sindical y de sus determinaciones. Es decir, la Secretaría de Administración, dependiente del gobierno del Estado, no tuvo nada que ver, así lo explica. Bueno, ellos son respetuosos de lo que el sindicato decida para con los burócratas, en este caso las mamás que llegaron, pues de esta manera, a celebrar anticipadamente el Día de las Madres, que es el día de mañana, miércoles 10 de mayo.